Amigos, seguimos en la tercera parte de aquí de casería de Hot Wheels en el Sunburst. Me topé con estos bonitos Motor Max. Están bien hechecitos. Está el Mini Cooper, está Golf. Y estos de American Classics de Motor Max. Igual están fenomenales. Creo que Motor Max es una excelente marca. Por la cual pueden empezar para escalas un poquito más grandes. Y acá tienen descuento algunos, el 25%. Chequen. Te dejo video... Uy, no, 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 no. Esto es Golf. ¿Qué me dicen de ese bochito? ¿Cómo ven? ¿Me lo llevo o no? No sé si viste el video de ayer. No te lo puedes perder. Me encontré como 15 de una sola pieza. Y esa pieza era muy buscada. Te dejo fijado en el primer comentario ese video largo para que te lanzes a verlo. Y suscríbete, en verdad, no te vas a arrepentir. Me vas a acompañar diario a las cacerías. Nos estamos viendo en la próxima.